El PRO es otra cosa. Hay quienes hace 22 años fundamos el PRO, militamos el PRO, sufrimos triunfo, derrota, pero construimos una alternativa y una idea de un partido con idea de gestión, de capacidad de gestión, con una idea de país, de libertad, que hace 22 años se opone al kinderismo en la Argentina. Entonces, esa identidad que construimos, nosotros la queremos seguir sosteniendo. ¿Qué pensás de esta cuestión primero de la frase de Patricia Burrich? Palabras más, palabras menos. El PRO fue. El PRO existe, que el PRO va a seguir existiendo, que debemos recuperar la identidad y que el trabajo que tenemos que hacer es, lógicamente, apoyar al gobierno en todas las cosas que creemos que está correcto. Nosotros no somos gobierno ni co-gobierno y el PRO debe seguir existiendo como partido, siendo alternativa, construyendo. Después, en 2025, veremos qué estrategia electoral realizamos. Pero escuchá, pará, porque es como muy de ustedes, de la política, lo que pasó. ¿Me podés explicar? Y para mí, que yo no sé nada. ¿Qué es lo que pasó en la provincia de Buenos Aires con el PRO? Muy sencillo. El 80% de los dirigentes, intendentes, diputados nacionales, concejales, diputados provinciales, senadores provinciales, creíamos que hubo un cambio el año pasado. Daniel Reich viene a suceder a quien era el presidente, no fue elegida presidenta. Lógicamente, las elecciones del año pasado, tanto las PASO como las elecciones nacionales, cambió la radiografía del PRO. Inclusive Patricia Burri está de acuerdo. Yo recuerdo un dicho de Patricia Burri en fin de noviembre, en principio de diciembre, esta chica no puede seguir conduciendo el PRO. No existe en la provincia de Buenos Aires. Ella me lo dijo a mí. Con lo cual, lo que digo es, hoy, atornillarse una silla, sabiendo que el PRO hoy no tiene inexistencia, que los intendentes, que los diputados, tenemos que juntarnos en otro lado, que el PRO como partido no lo tiene. Y aparte de utilizar el PRO para decir que quieren ser la cabecera de la libertad avanza, nos parece a nosotros que tenemos que tener identidad, fortaleza, que cualquier sistema de futura alianza o de lo que tengamos que tener para adelante. Tiene que correrlo, Mauricio Macri, esto. Acá nosotros, acá Mauricio Macri no se metió, acá hay una decisión de los dirigentes de la provincia de Buenos Aires, de 12 de los 14 intendentes, de los presidentes de los bloques de diputados. ¿Cuál es la decisión? Sintetizala. Pero lo que es, hoy es, de haber convocado elecciones, como esto no se produzco, la renovación de autoridades, lo que hacemos es obligar a que se convoque a elecciones internas en el PRO y decidir quién debe conducir al PRO de acá al terminado de este mandato. O sea, un poco desconocer la gente más allegada a Patricia Burrich. No sé si yo, porque hasta hace muy poco eran los jefes de campaña de Horacio Rodríguez Larreta, o sea que, no sé si son los más acercados. Yo encabecé la lista de diputados de Patricia Burrich, Néstor Grindete fue el candidato a gobernador y estamos en esto, o sea que, decir esto, digo, quiénes encabezaron las secciones electorales en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires están renunciando. O sea, quiere decir que no tiene que ver con una división, es con nuestra visión de lo que debe tener el PRO en la provincia de Buenos Aires, que es recuperar esa identidad, volumen político. Pero si yo te apuro, Patricia Burrich dijo, ya fue el PRO, ¿qué pensás vos de esa frase? Su mirada, que se vaya a afiliar a la Libertad Avanza si ella quiere, no tiene ningún problema. Ella ya no es la presidenta del PRO, el presidente del PRO es Mauricio Macri. ¿Cómo caería que se afilie personal como cuando tomó la decisión personal de ir al gobierno? No fue una decisión. ¿Pero estarían cómodos si efectivamente hicieran una cosa así? Es una decisión de ellas. Yo creo que la mejor ministra de seguridad que puede tener la Argentina, creo que está bien que esté colaborando de la forma que lo hace con el gobierno. Ahora, el PRO es otra cosa. Hay quienes hace 22 años fundamos el PRO, militamos el PRO, sufrimos triunfo, derrota, pero construimos una alternativa y una idea de un partido con idea de gestión, de capacidad de gestión, con una idea de país, de libertad, que hace 22 años se opone al kinderismo en la Argentina. Entonces, esa identidad que construimos solo la queremos seguir sosteniendo y somos muchísimos y es los intendentes y es los diputados y es los senadores y esa identidad significa que no... Juego de la... 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 ¡Gracias!